Música 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 Eso es lo que hice de comer, unos taquitos De adorada Aprovecho Amigas Les quería decir que yo ya no tengo Panza, estoy bien Flaca, pues dale Eee No me conté, mi grandota Que yo no tengo No está grandota mi panza Ni tengo, mira ya Eee, si tienes Que flaca estoy, mira, mira No tengo panza, mira ¿Viste? ¿Viste? Amigas, buenas noches Y estoy harta Estoy harta de estar aquí adentro Siento como que me estoy ahogando Y necesito salir para afuera A la tienda, caminar, lo que sea Pero que no sea aquí en la casa Ya no sé a dónde irme, a cuarto, a la cocina A la sala Ya, por favor Ya, quiero que se me quite Esa enfermedad mía A mis hijos Y pollo y todo Ya nos queremos sentir bien Y dejar de quejarnos Este, me acabo de sacar la ceja Y te voy a Me voy a ir a Snapchat A cantar un rato Tengo muchas ganas de cantar Y sé que ando mormada y todo Pero, ¿qué tiene? Voy a ir a cantar a Snapchat Pero es muy tarde ya Me he enamorado de alguien más Amigas, ¿qué creen? Me voy a cortar el pelo Yo sola A ver cómo me sale A ver si no me lo madreo Amigas, ya me lo corté Miren Es bastante Mañana se lo voy a enseñar Ya suelto Obviamente me hace falta Como una ¿Cómo se dice? Una Despuntadita Para que esté parejito Más parejito Pero Pero ya mañana Este Mañana me lo voy a Emparejar poquito Y Este Les enseño Me hago un ahí Un peinado o algo Ya estaba enfadada Amigas Este cabello Y me quiero hacer Copete también Pero a veces sí tengo miedo Porque La mayoría de las veces Que me lo he hecho No me ha gustado Y me he arrepentido Pero sí me lo quiero pintar ¿Están listas, amigas, para ver mi hair? Miren Ahí Bueno, tengo que emparejar de atrás Porque lo quiero todo así Entonces todo esto me lo tengo que quitar Eso Para que no me quede así Amigas Amigas Buenos días Buenas tardes Más bien Pero tiene poquito Que nos levantamos Voy a hacer carne con chile Voy a hacer carne con chile Y frijolitos ¿Qué? ¿Carne con chile? Voy a apartarte carnita Para que no te enchiles ¿Ok? Ok ¿Qué? Voy a apartar carne para ti Para que no te enchiles Déjenle preguntar al ángel Si ya apartó la ropa Que le dije que apartara Sí ¿Tú qué? ¿Ya apartaste la ropa? Ángel ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te sientes? ¿Quieres dormir tarde? ¿Quieres dormir tarde? ¿Me? Sí ¿Ya apartaste la ropa? Ok Vente, Leo Ok Tengo que lavar, amigos Ok Yo te aviso Que le avise cuando esté lista la comida Bueno, amigos Déjenme cocinar rápido ¿Y qué creen? Ya nos sentimos mucho mejor Gracias a Dios Por fin Yo creo que hoy va a ser El día más normal Que vamos a tener En En muchos días Que fue el día después de Navidad Que nos enfermamos otra vez Así que déjenme A comer Buenos días Buenas tardes Ay, ay, ay Pensé que ya no Que iba a tener la tos así de De fuerte Pero bueno Ya son casi las Las puras Las flemas Que están Este, ya saliendo Ya en la parte final Esperemos que sea la parte final De esta enfermedad De dos semanas Dos semanas Estuve Estuve tirado Pero Bueno, ya estamos Estamos aquí Estoy, este Echándome un taco Antes de irme A la radio Carne con chile Frijolitos Aguacate Un cafecito Yo no soy muy cafetero La verdad No soy muy cafetero Pero Últimamente Si me he estado tomando Uno Que otro Este Y bueno Pues aquí estamos Saludándolos En esta Tarde ya de Miércoles Ya Juezo Un pliego de semana Estamos a tres Tercer día De este 2018 Y este Estamos Estamos aquí Estamos aquí Este Echando un taco Viendo las redes sociales Está pasando en el mundo Mucha gente Está viendo una noticia De esta Esta mañana Acerca de Bueno, mire dos Dos blogueros Que ahorita son Centro de atención Del mundo Ah Este Ahorita están Siendo el centro de atención Uno de ellos Tiene Eh No estoy bien seguro Setecientos mil O siete millones De De seguidores En sus redes sociales Creo que siete millones Pero si me hizo Un chingo Entonces este vato Se pone a Se va a Japón Se va a un bosque Donde Donde Mucha gente Ahí en Japón Usa ese parque Para suicidarse Entonces Este vale Se pone a A burlarse De la gente Que está ahí De la gente Que se ha suicidado Y apunta Hacia una tumba Exactamente O sea no es como que Nada más está grabando Y bla bla No O sea apunta A una tumba Y se empieza a burlar Y a hacer gestos De burla Y a decir cosas Pues ahora sí que Con todo respeto Pero pendejas De De cómo la gente Se suicida Y estúpido Y no sé Qué otras palabras Exactamente Y entonces Lo subí a su cuenta De YouTube Pendejamente Como tantos estúpidos Que hay allá afuera Que se agarran De cualquier babosada Para que le llaman la atención Y subir sus Sus vistas Haciendo pendejadas La mera verdad Porque ahí va Va una Va una línea Donde Haces bromas Donde haces Videos Así Divertidos O qué sé yo Y hay una línea Donde ya te pasas De lanza Donde Toda acción Tiene una reacción Y Y si te pasas De lanza Pues obviamente Tienes consecuencias Y este vato De volada Este Se le dejó venir Todo el mundo Encima Y ahorita Redes sociales Las noticias Este Inclusive la misma Cuenta de YouTube Pidió disculpas A nombre de él Diciendo que Pues que ellos No toleran Ninguna clase De videos sangrientos Ninguna clase De videos Racistas O haciendo Énfasis Al dolor ajeno Entonces Que iban a tomar Pues cartas En el asunto Entonces ahorita Están Mucha raza Está peleando Porque no nomás O sea le quitaron el video Se lo bajaron Él lo bajó Pero también YouTube Le puso restricción Sino que también Están queriendo borrarles Toda su cuenta O sea La chingada Y dice el güey No que mil disculpas Que pido disculpas Que porque Solamente tengo 21 años Y tengo derecho a regarla Aunque sea Por ser este joven O sea Con todo respeto Mis huevos O sea Un niño de Hasta un niño de 3 años Sabe cuando está bien Y cuando está mal Un niño de 3 años O sea Un vato de 21 años Yo creo que no tiene No tiene perdón A una pendejada de esas Mi punto de vista No tiene perdón A decir Ah Ah Sí le disparé Le disparé en la cara Pero es que como soy joven O sea discúlpenme O sea no chinguen O sea un error O sea un chingado O sea discúlpenme O sea cómo Cómo vas a pasar por algo así O sea cómo vas a agarrarte De decir De que por tu edad Puedes cometer Pendejadas No Bueno yo no creo Creo que estás Mentalmente capacitado Para saber Que haces bien Y que haces mal Cuando te estás burlando De alguien Tú sabes bien Digo todos sabemos A todos nos ha pasado Pasa un gordito Y qué es lo que hacemos No hay ser humano Que no pase un gordito Y uno le tire carrilla Claro Sin que él se entere Acá con los compas Qué decimos Otro pozolito Otras tostadas de cuerito O sea tiramos carrilla La mera neta Y sabemos Automáticamente que es malo Pero lo hacemos Acá calladito Entonces sabemos Que todo lo que decimos Todo lo que hacemos No puedes excusarte En esa En esa respuesta Que da este morro O sea Y bueno Qué bueno Ojalá Y agarre el pedo Y que con este Con esta cancelación Que le están dando A muchos de sus videos Porque también empezaron A revisar varios de sus videos Que muchos tenían también Esa clase de burla Este va para todos Que vaya para todos Para todo el youtuber Que anda haciendo pendejadas Que se está riendo Del dolor ajeno O que se está Mofando Este De cosas que no Que no deben Que paguen las consecuencias Creo yo Este Este 2018 Viene lleno de muchas reglas De muchas Muchas leyes Totalmente Sacadas de onda Pero que a la misma vez Por causa de que Gente como esta pendeja Pues Tienen que hacerse Esas reglas Este Otro video que miré Este Acerca de Como Muchos Que se dedican a la música Están cobrando Poquito dinero Porque van empezando Porque tienen poco tiempo Y tienen ganas De ya subirse al escenario O tienen ganas De ya tocar una fiesta Y ser reconocidos Más que nada Porque es la mera verdad La mera neta Como dicen los gringos Ven there Dan that Lo he hecho He estado ahí Cuando yo comencé Mi carrera de la música Nosotros cobrábamos 200 dólares la hora Fíjate 200 dólares Y los grupos de aquel entonces Cobraban 400 la hora Pero pues nosotros Por lo mismo Para darnos a conocer Para empezar a aparecer En el mapa Cobrábamos eso Pero fue algo Rápido O sea En cuestión de meses De tanto Ponernos a estudiar Todos los días Ensayar Ensayar Todos los días Todos los días Nos pusimos a la altura De los grupos que estaban En ese momento Y este Y sumó nuestro precio A 400 dólares Lo que estaban cobrando Los grupos en ese momento Entonces Pero hoy en día no Hoy en día Perdón Entró una llamada Y se cortó La comunicación Pero Como les decía Déjame ponerlo acá Porque no se me impide Hoy en día cambiaron Han cambiado mucho Las reglas Dentro de De todo lo que Tiene que ver Con el Con el mundo De la música Este Hace unos Años atrás Lo que es aquí La área de Sacramento Alredores Hablábamos de Escasos cuatro grupos Musicales Dos grupos versátiles Más bien tres grupos versátiles Que tocaban y todo Y un grupo norteño De allá de Loday, California Había un mariachi Nada más No Dos mariachis Mariachi Internacional México Y el mariachi Sacramento Todo mariachi Todo mariachi Bandas Nomás había una Y era la banda de mi tío No había bandas de viento Había una bien lejos Allá por Chico, California Se llamaba Todo O sea Todos los grupos Tenían Tenían su Su base Por decir Hace cuenta Estaban Cuatro nightclubs En aquel entonces Sacramento Tenía Tenían Ortegas Costa Azul La Cabaña Y Rino Club Cuatro clubs Había unos chiquitos Que se llamaban El Goyos El Metro El Matador Pero eran más como Cavernas Este Era como Lo peor O sea Era No, no, no Estaba bien ojete Bien gacho Pero Tomos Nos llegó a tocar En lo personal A mí Llegar a tocar Ahí en esos lugares Este Pero había mucho trabajo Porque cada grupo Nos estábamos Rotando O sea Y era por meses Un mes en Ortegas Un mes en la Costa Azul Y la fogata Y la fogata Por decir lejos Pues más La fogata Y El tropical De Loday De ahí para allá Este Si estaba Que el Flamingos De Stacton Que estaba Palerium No, no Palerium No estaba El Club 2000 Ahí en Modesto Y este Pero todos Tenían su trabajo Todos tenían Su lugarcito Había mucha Fiesta Los festivales Era chido Porque se juntaban Todos los grupos Locales Todos los que Alrededor Se ponía padre Con grupos Grandes De aquel entonces Entonces Pero hoy en día Se sale Un guitarrista Se sale Un pianero Se sale Un baterista Y ya Forma su grupo Hija de eso Le ponen el nombre Del grupo Que estaban Nomás le cambian Una letra O le agregan Otra cosita Pero Pero este Casi casi Parecido El nombre ¿No? ¿Y qué es lo que hacen? Que vienen Y cobran Si ahorita Ahorita La mayoría De Por decir Grupos Versátiles Son muy pocos Hay mucho grupo Norteño Mucho grupo Norteño Versátiles Como el grupo El mío Si acaso Creo yo Aquí en el área Ahí ¿Dos? Versátil Versátil Tres ¿Quién? Víctor Tú Y que hay diez Que hay diez No versátil Es norteño Anda Ya no es Grupo Grupo Pero en la No, ni en fiestas Trae tuba, acordeón Guita Bajo sexto Y batería Ya no es Grupero Como antes No, ellos ya son Norteño Solamente hay Solamente hay Víctor Que viene siendo Balican Está Vibra musical Que son versátil Y está Versátil Versátil Grupo terco Que ya tiene más de 25 años Trabajando aquí De los Ahora sí que de los pioneros De aquí de California ¿Y ni se escuchan ¿No? No Están Están metidos En En la fogata En el rino Lugarcitos Así que Son señores ya grandes Que Mientras saiga esto Y él la neta Traiga pisto Pues ahí están Tan a gusto Este O sea, ya no lo hacen Con el afán De llegar a ser famosos De llegar a Andar de gira Y todo este rollo Ya es como más relax Como Oh chido Nos vamos Tocamos No, pues le mando salud Para mí Yo sé Que es un gran amigo mío El baterista Este Armando Uno de los mejores bateristas Que ha tenido Sacramento Este Y siempre se vestía Bien pachucón Acá Ese señor lo mirabas Todos los Todas las tocadas El mejor vestido Del grupo Del grupo terco Lo digo con todo respeto Porque De ahí salió el buqui De aquí de Sacramento Este Él lo formó El grupo terco Y este Y siempre andaba Su traje Diferente color Rojo Morado Azul Negro Amarillo O sea, siempre colores Así fuertes Pero como señor Se miraba bien Pues siempre Siempre bien Y su pelo largo Así chinito De acá atrás Se miraba bien Bien gruperón El señor Este Le mando un saludo Y bueno Digo Pero no se No se haga Yo un pedo Pero hay mucho Hay mucho Hay mucho Mucho grupo Hoy en día Que Que lo que estamos Platicando Tienen Y yo Que ya se sabe Diez Quince Canciones Y ya es suficiente Para Para hacer tarjetas Correlaos Abrir tu Tu página En internet Abrir tu página En youtube Facebook Toda esta madre O sea Todo eso También te lo abran Y no Espérame Pero lo abres Diciendo Fechas disponibles Estamos a la orden Llamas Cuanto cobran Por decir que Los grupos Que ya tenemos Rato trabajando Cobramos 500 500 Los que tienen Unos 5 años 10 años Pa'cá Andan En 400 Pero estos nuevos grupos Les llaman Y te dicen Andamos en 250 Pero pa'jalar Dame 200 O sea Que es lo que hace El cliente Obviamente Entre más barato Este El sonzonete O el ridajo Se los llevan Claro Ya mucha gente Se queja ya Cuando los tiene ahí De que Ah Tocan re feo Y cantan re feo Pero eso es lo que Pagaste Pagaste barato Cuando compras Algo barato No vas a recibir Calidad Muchas de las Muchas de las veces No siempre Pero muchas de las veces No vas a recibir Una calidad Vas a recibir Una Una Algo chido La mera verdad Entonces Que es lo que pasa Que Que se empieza A decaer mucho El valor De 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 lo que hacemos De los que nos pusimos A estudiar Música Tantos años O sea Hasta llegas al punto De decir De que me sirvió Estudiar Música Aprender a leer Música A A A quemarme Las pestañas Horas y horas Tratando de entender Cuanto vale La nota negra La nota blanca Los descansos Todo ese rollo En la música Para que Si viene esta bola De cabrones A cobrar Doscientos dólares Por Por una Por una fiesta Por decir Ochocientos dólares Por una Por una fiesta Y Y salen con su Y cantan Re culero Re feo Ah Pero cuando tú vas A la fiesta Te exigen Te exigen Que te sepas esta canción Que te sepas esta rola Esta otra Esta otra Esta otra Que anuncias esto Que anuncias lo otro O sea Te quedas Es que Para los años Que llevas tú Era para que ya Te supieras esta rola O sea Te quedas Oye No chingues O sea La semana Hace como unos meses atrás Le pagaste al grupito Este fulano Para no dar nombres Doscientos dólares Y ni siquiera te quejaste Y tocan re feo No sabes Digo No me siento más que nadie Pero A un nivel musical Pues están bien A nivel tan más bien bajo De lo que yo sé O sea Y es donde Digo Es donde A mí si me saca Últimamente me he puesto No grosero Pero si me he puesto Un poco más Más serio Cuando me empiezan A exigir Canciones Cuando yo les digo Mire usted pagó tanto Si usted quiere Que nosotros Háyamos aprendido Todas estas rolas Yo le dije con tiempo Que me dijera Ya se llegó el día La fecha Yo no puedo cantar Esa rola Porque no me la sé O sea no puedo En otros casos Es que depende mucho De cómo se te acercan Si a mí se me acercan chido Yo Se los juro Que yo hago Hasta lo imposible Tengo a Jorge Jorge casi casi Con mi mano derecha Jorge volado Jorge escucha en YouTube Cómo va la tonada En lo que yo estoy cantando Una canción Jorge se va a un rincón Escucha la tonada Viene Me la pone en el oído Oigo la tonada en la canción Y más o menos Si ya la he escuchado Hace muchos años O reciente Pues ya me guío Sobre esa línea Vámonos muchachos Un, dos, tres En tal tono Pum, pum Éntrale así Y nos vamos Pero depende mucho Cómo llegan Y me piden las cosas Ya cuando te llegan Y te exigen Y te empiezan a decir groserías O que No mames Si tienes tantas años Y no te sabes esta rala Cosas así Yo simplemente Me cierro Digo no sé No me las sigo O a veces de la misma manera Como te piden Aunque te las dejan Y no es que no Sí Sí, o sea que De huevos Pero, pero sí Digo Sin salirme del tema No digo que el mundo La gente La gente Está optando por Obviamente es como todo ¿No? Todos buscamos un buen precio Buscamos ahorrarnos una lana Y es válido Es válido Todos Es como el músico Está buscando Está buscando ganar un poquito más ¿Entiendes? Hay lugares que No cobran lo mismo En un lugar que en otro Por ejemplo Hay lugares aquí en Sacramento Que no me pagan lo mismo Que cuando voy Al lado de la bahía O cuando voy para Rino O cuando bajo más hacia el sur Este No me pagan lo mismo Me pagan un poquito más Hay muchos lugares Que valoran mucho El trabajo que hacemos Y valoran mucho Pues ahora sí que El tiempo que llevo Músico Muchos me conocen De muchos años Y me dicen No hay pedo O sea, está bien ¿Cuánto cobras tanto? Órale, vénganse ¿Sí entiendes? O sea, no es de que Híjole, no Pues es que Ellos saben Ellos saben que Si le hablan a fulano Sultano Les van a cobrar 400 dólares 500 dólares Y los van a tener ahí Y esos Se van a meter hasta 2 horas Y ni la van a hacer de todos En cambio Saben que Si voy yo Yo voy por una hora Y les regalo A veces 10 minutos Les regalo 3 canciones más Sobre el tiempo Del que ya Debí de haberme bajado Entonces Trato de ser Comprensivo O de cierta manera Equilibrado Este Con gente que Me ha dado mucho trabajo Con gente que me ha tratado bien Pues trato De también ser flexible De no bajarme exactamente A los 45 minutos O a la pura hora Este Trato de De darles un poquito más ¿Para qué? Para que cuando nos van a hablar Saben que Príncipes Da un poquito más Siempre y cuando Pues nos traten bien Y todo Este Y bueno Estos son dos videos Que Que El día de hoy Bueno Ya te desahogaste Compartí Este No es algo que Que me sigue calando Me sigue calando Creo que Entre más y más Veo grupos nuevos Entre más y más veo Gente Con menos capacidad musical Ya cobrando En fiestas Una Una cantidad Exageradamente baja Digo Y lo digo honestamente Está bien que lo hagan Por un ratito O sea está bien Mientras se dan a conocer Que se yo O mientras se está tocada Nomás Mientras se dan como tocas Dos, tres meses Porque es como tú Cuando vas a cualquier club Nuevo Lo que sea Ok Menos Pero ya para la otra Ya te voy a cobrar lo normal Claro o sea Exactamente Que sea por una vez Que sea una vez O sea sabes que Tú no nos conoces ¿Qué te parece? No se bajen a 250 Honestamente Gente de De California alrededor Grupo Norteño Norteño Banda Este Ya sea grupero Señores Los precios de hoy en día Están en 400 dólares Hacia arriba No se bajen tanto Ok Bajen a 350 a la hora Pero por ser la primera vez Mírale Hágale saber Al cliente Mira Sé que no nos has visto Tal vez no tenemos Videos en YouTube todavía Tal vez no tenemos Videos en las redes sociales No sabes cómo tocamos Conoces a lo mejor A Pedro A Juan A Simona Alguien del grupo Pero no has escuchado El grupo Por esta vez Se la dejo en tanto Tú vas a tener Muchas fiestas Durante el año Todas las familias Tienen muchas fiestas Durante el año Conforme viene el grupo Pero también prepárense muchachos Prepárense el ensayo No le dechen hueva No porque se sabe En el tono de do y de re Ya se saben todos O especialmente Bajo Bajo es la base Más fundamental De la agrupación Si el bajo La caga La caga todo el grupo Señores Pónganse truchas A estudiar Si no tienen Alguien que les ayude Métanse en YouTube Hay mucha ayuda en YouTube Muchos videos De gente Que te enseña ejercicios básicos Para poder Aprender a tocar el bajo Melodías No 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 le toquen A lo cuachalote O sea No nomás es Y ya Métanse a su instrumento Les va a costar tiempo Les va a costar horas Pero váyanse Nota Por nota Por nota Por nota Agárrenla Agárrenla melodía Si ustedes quieren De a conejito primero Si se les hace difícil De conejito Con una nota Agárrenla Después se meten Con dos notas Y ya después Lo terminan con tres Batería Muy importante La batería La batería Es igual De fundamental Que el bajo Si no Sabes tu conteo Señor baterista No sabes tocar Así ya sepas El ritmo de cumbia El ritmo de norteño El de corrido De rancheras Si no sabes El conteo De tu tiempo No sabes tocar Entonces Prepárate Tonte trucha Aprende a hacer tu conteo Las rancheras ¿Cuál es el conteo? ¿Cuál es el conteo De lo romántico? ¿Cuál es el conteo El zapateado? ¿Cuál es el conteo Del chotis? ¿Cuál es el conteo De la quebradita O de la cumbia rápida? O sea Todo eso es muy fundamental Bajo sexto O guitarra Que estén manejando No nomás es Ten 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 No porque eso es Eso es infernal Ese sonido O sea Aprende a hacer tus adornitos Para cambiar a segunda Segunda Primera ¿Entiendes? O sea Es importante Que para cobrar Para salir allá afuera Para poder presentarte En un escenario importante De un festival grandísimo De algunos premios En tu ciudad Se celebran algunos premios Y hay músicos invitados De índole local Bien preparaditos Bien preparaditos Su vestuario Inviertan Le feriecitan Un buen vestuario Hay mucha gente Que hace vestuarios En México En Los Ángeles En Chicago En diferentes partes De los Estados Unidos Pero bueno Ese es mi punto de vista Cuídense 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 En este Cuídense En los demás Este Y bueno Básicamente es lo que Lo que tengo que decir Por el día de hoy Saludos Seguimos A todos 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 Este No estoy de malas No es que Me meto mucho En el rollo Y ya estaba sudando Me meto mucho En el rollo Porque Es que es algo pues Que a lo mejor A lo mejor Si no entienden A lo mejor No me lo entienden Este Es algo que Es que es algo Que vengo haciendo Desde niño Desde niño Desde niño Me ha gustado Esto de la música Desde morro No sé No tengo edad Desde morrito Me subía yo arriba Del techo de las casas De mi abuela Y daba a la calle Principal Y yo ya echaba conciertos Entonces El ver toda esta clase De cosas que están pasando En estos tiempos Me da De cierta manera Pues da coraje O da Ese desagusto Pero no No estoy enojado Saludos a todos Que estén muy bien Muy buenas tardes ¿Van a pagar 15 a la hora? En el nuevo Del downtown ¿Qué está mierda? Hola hermana Pues el nuevo Saludos a todos Los chilos Hola Amiradores míos Mi mamá Y la Melanie Y la Naya Están comiendo Manzana al día Una manzana al día ¿Qué más? Es un dicho ¿No? Una manzana al día Algo ¿No? Un palito al día Muy saludable Una manzana al día Es muy saludable Y todas están comiendo Su manzana Y un palito también Y un palito al día Estoy lavando amigas Por fin Se le hizo a toda la ropa Que tengo que lavar Allá están unas toallas Estas las lavó Mi mamá Son unas toallas blancas De la cocina Aquí tengo ropa Que tengo que lavar Ya queda poquita En esta Pero acá todavía Está llena Pero eso no es todo Allá tengo Cobijas Aquí tengo Negro Pantalones Ahí está el mantel De la mesa Esos son suetes Cobijas Chamarras Y todo eso Y luego aquí tengo Poquitas toallas blancas Y todo eso Lo quiero lavar hoy Nomás que no sirve bien La secadora Se lo voy a estar secando Ahora y mañana también Miren mi pelo Muy corto Amigas Buenas tardes Sigo lavando Voy a limpiar ahorita Aquí Estaba editando Y subiendo el vlog A Leo ya le dio hambre Así que le voy a dar de comer Yo creo que el ángel Ya quiere comer también De quien le pregunto Le voy a dar de lo que hice Hace rato Carne con chile Frijolitas Pa ¿Tienes hambre? ¿Qué es carne con chile? ¿Y frijoles? Vente Leo Pues si amigas Dejen algo eso Quiero dejar para mañana limpio También nos hemos estado Acostando bien tarde Quiero acostarnos A la hora normal Para levantarnos A una hora decente En la mañana Nos hemos estado levantando Que a las once y media Doce Y la verdad A mi me gusta disfrutar Mi café en la mañana Así que me quiero levantar temprano Este También para Peinarme mañana Y todo Con este nuevo pelo A ver A ver que Bueno Ahorita nos vemos Amigas Se me había pasado Decirles Que todos estos días Mi mamá nos ha estado Calentando ollas Con agua Y con Con Vicks Con Vaporub Y nos las he estado Poniendo en el cuarto Y muchas veces al día Y todo Y la verdad Que eso nos ha alivianado Mucho Porque Porque Háganme cuenta Que ustedes Están haciendo Como ¿Cómo se llama? El vaporizador Se llama Este Pues Casero Y nos ha servido La verdad Bastante Ahorita estoy calentando La de nosotros También voy a calentar La del ángel Porque También la he Le ha ayudado Mucho Dejate caliento Tu visa Se lo va a calentar Al ángel La verdad Nos ha servido Mucho Mucho Amigas Si no tienen Un vaporizador Ahorita Caliente En agua No se lo pongan Tampoco tan cerquita Pero Si pónganlo Media cerquita Para que Puedan olerlo Y pues Ahorita Ya estoy Viendo De nosotros Para el cuarto Y en el ángel Yo creo Hasta que Nos los dejamos Amigas Ahorita voy a mandar Los saludos Y Ahorita vuelvo Entonces No nos dejamos De A Porque voy a mandar Saludos Pero bueno Ahorita nos vemos El ángel Ya sintiéndose Mejor también Ya lo vi Mejor ahora Más que talla Tiene la tos Estaba congestionada Estamos esperando Su agua Que se hierva Y Para irnos A dormir Porque es tarde Ya son como Las doce Ya van a ser La una So ya Ya nos tenemos Que dormir Pobrecito Todas sus vacaciones Enfermo Ni modo At least You're getting better For when you go back Why can't I be sick Ahora si amigas Ya nos vamos a dormir Aquí está Leo Diles buenas noches Las amigas Buenas noches Mi papá Con mi mamá Si ya nos vamos A apagar las luces Vamos a mandar Saludos a todos Ustedes que nos Dejaron comentario Y después Vamos a apagar Las luces Y ya nos vamos A dormir Así Tu como duermes Tu como te vas A dormir Así Así se va a dormir Amigas El ronca mucho Amigas Ronca mucho Mucho Ok Saludos para las personas Que nos comentaron ayer Los tres son Que es Elda GN Belén Ochoa Diana y su Lexi Vlogs Miss Rocío 83 Así se va a dormir Amigas Como Para Sarai Ramirez La vida misma Con Mitch Y Carmen Romero Muchas gracias Amigos Por comentarnos Este Y les invitamos A que le prendan A la campanita Para que cada que subamos Les lleguen Y vayan a mirarnos A ver que hay de nuevo Con nosotros Y les agradecemos Mucho por vernos Y que se tomen Un poquito De su día Para Para vernos El tiempo Con nosotros Good night Good night Good night Good night ¿Qué es eso? Basura Tíralo Buenas noches Tíralo Nosotros los chilos